La exposición El Prado en las Calles ofrece a Huelva un museo al aire libre que pretende acercar al público las obras más significativas de la colección permanente del Prado con 17 reproducciones fotográficas a escala real. Existe una cierta reticencia, una cierta resistencia por parte de ciertos sectores de la población a entrar en las instituciones culturales. Una vez localizada esta cierta reticencia, lo que decidió el Museo del Prado hace unos años fue sacar el museo a la calle. Se pueden disfrutar de pinturas italianas, españolas, flamencas, holandesas y alemanas que cuentan con paneles explicativos, una iniciativa que va de la mano con la Junta de Andalucía y la Fundación Iberdrola. A diferencia del museo, aquí se puede tocar, se pueden hacer fotos, en el museo no nos dejan, pero aquí está a disposición de todos los ciudadanos para que podamos disfrutar de la colección durante el mes que tenemos por delante. Desde que inició en 2020 su andadura en España, el Prado en las Calles ha acumulado gran afluencia de visitantes en varias comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. Para mí es una satisfacción como alcaldesa que una gran parte de las obras más importantes del museo más importante del mundo de pintura que estén aquí, que Huelva se convierta en una sala del Museo del Prado en este mes, porque la cultura y la formación hace a la población libre, preparada para elegir en libertad el mejor de los caminos. Por lo cual, actuaciones como estas son imprescindibles para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros mayores. Todo el mundo no tiene la capacidad, la posibilidad, el tiempo, la forma de irse a Madrid. Sin duda, un viaje muy completo por las colecciones del Museo Nacional del Prado, que podrá disfrutarse de manera gratuita en la Plaza de la Constitución hasta el próximo 23 de junio.